Bésame, bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Bésame en tus ojos estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Gracias por ver el video No sé si fuera esta noche la próxima vez Gracias por ver el video.